La denominación de origen Lanzarote La denominación de origen Lanzarote nace en el año 93 Cuenta actualmente con una serie cercana a los 1800 socios Somos 17 bodegas de denominación de origen Contamos con más de 7000 parcelas inscritas En Lanzarote se da mucho el minifundio Una prueba de ello es que hay 2000 hectáreas de viña plantada Para esas casi 1800 viticultores que hay Eso denota ese minifundismo que existe en Lanzarote Si a eso le sumamos el coste manual La escasez de rendimiento por hectárea Hace que sea un verdadero milagro Y lo pongo entre comillas El hecho de elaborar ese producto Que al final con la ayuda de los genólogos y bodegueros Desarrollan el vino de Lanzarote Bien, poco por municipios Contamos entre esos 1700 viticultores Donde destacan fundamentalmente El municipio de Tinajo y el municipio de Arrecife A pesar de que Arrecife no es un municipio Que tiene evidentemente Y hoy contamos al alcalde aquí con nosotros Con superficie vitivinícola Si es cierto que el empaloramiento de esos viticultores Están en ese municipio Con respecto a parcelas destaca de forma sobremanera El municipio de Tinajo Por ser el municipio por excelencia De lo que es la superficie vitivinícola insular Si comparamos cosechas Podemos ver como Lanzarote pasa De un año de un millón, millón doscientos mil kilos A otros años de cuatro millones de kilos Esa enorme diversidad Que genera en muchos casos Ciertos shocks Shocks al viticultor cuando hay poca cosecha Porque no puede rentabilizar su esfuerzo Y a la bodega porque no puede copar Todas las líneas de comercialización Y cuando hay mucha producción Al revés El viticultor no puede vender su producto Porque no se le puede comprar toda la uva Y al bodeguero en este caso Porque tiene a sus proveedores Con un excedente de uva Lo cual genera Pues bueno, esos shocks que hablamos La media más o menos anualmente Son unos dos millones y medio de kilos Hemos podido comprobar como el año pasado Nos quedamos por debajo de esa media En torno a un millón quinientos setenta mil kilos Ya hay varias bodegas que han anunciado Que probablemente se queden sin vino Cosa positiva por un lado Pero negativa por otro Porque dejamos de comercializar nuestro producto Para nosotros el año dos mil diez Cuando digo nosotros Hablo del sector evidentemente Ha sido un año diferente Que ha supuesto un cierto Digamos Un valor añadido En la medida en que se han desarrollado Multitud de acciones Que han permitido acabar el año dos mil diez Con un incremento cercano al treinta y dos por ciento En el nivel de ventas Con respecto al dos mil nueve Esto en pleno proceso de crisis Es un dato extremadamente positivo Pero no solamente eso En el año dos mil nueve El treinta y un por ciento De la producción se vendía fuera De Lanzarote El año dos mil diez Ha llegado al treinta y seis por ciento Eso denota que estamos No solamente como decía Empezando por el viticultor Desarrollando una gran materia prima El bodeguero Elaborando ese vino Comercializando al final Y no solamente vendiendo ese vino Sino exportando La marca Lanzarote Hay que unir Nuestro sector primario Nuestro sector secundario Como es la industria Con el sector turístico Donde además Son los canales de venta Restauración Hostelería Distribución general Donde realmente Es nuestra potencia Comentando un poco Las superficies Pues bueno Como verán También destacan los municipios De Tinajo Tías y Yaisa Por ser municipios Que tienen la mayoría De esas superficies Esas dos mil hectáreas Que cuenta la división de origen Y como les comentaba Las contraetiquetas La producción De vino embotellado Ha pasado Pues en el año dos mil ocho De casi un millón ochocientas mil Botellas contraetiquetadas En el año dos mil nueve Fue un año realmente malo Para el sector No llegamos al millón y medio De botellas contraetiquetadas Para pasar En el año dos mil diez El año pasado A casi batir el récord Del consejo regulador Que está desde el año dos mil En un millón novecientas cuarenta y seis mil Botellas contraetiquetadas Llegamos a un millón novecientas treinta mil Botellas contraetiquetadas Un treinta y dos por ciento más Con respecto al dos mil nueve Y eso es labor De todos Ha sido un esfuerzo De todos Desde el viticultor El bodeguero Los canales de comercialización Los medios de comunicación Las administraciones Etcétera Yo se tengo que decir Que en el año dos mil diez Como decía Hemos desarrollado acciones Conjuntamente Con otras administraciones Otras asociaciones Como puede ser Por ejemplo El cabildo insular de Lanzarote Hemos puesto Digamos El punto sobre la ley En el sentido De la necesidad De desarrollar líneas activas Que no sean Una subvención Para pan Pan para hoy Hambre para mañana Sino líneas Que positivicen al sector Como es la puesta en marcha Desde el año pasado De un plan de dinamización En lo gastronómico Un plan muy ambicioso Que trata de unir Diferentes sectores Como es la restauración Como es la hostelería Como es el turismo Como es agricultura Como es al final La propia industria Y generar un producto Que permita a Lanzarote Estar colocado No solamente con un producto Sol, playa, hoteles Sino también con un producto Que seamos un destino Deportivo Seamos un destino náutico Seamos un destino Etcétera, etcétera, etcétera Y también El eno gastronómico Creo que tenemos Mucho que ganar Con ese posicionamiento Tratar de que esos Seis millones de turistas Que vienen a España Como potencia turística Con el motivo fundamental De la gastronomía Tratar de ligar Algunos a Lanzarote Por tanto Mi enhorabuena Al Cabildo Lanzarote Por cambiar Esa actitud Y generar De verdad Nereida Te lo digo El desarrollo Tratar de impulsar Al sector Porque no olvidemos Que ustedes Son conscientes de ello Cuando había mucha cosecha El Cabildo Pues compraba la uva Pero esa no es la solución Entendemos que no es la solución Sino la vinculación De todos Desde medios de comunicación Restauración Hostelería Para poder sacar nuestro producto Un producto de enorme calidad No porque lo diga El Consejo Regulador Hay más de 50 galardones Durante el 2010 Que han obtenido Nuestros caldos En certámenes regionales Nacionales Y internacionales Eso es una garantía De que Tenemos un producto Magnífico Y de calidad También me gustaría destacar La acción Que ha tenido El Gobierno de Canarias A través de la Consejería De Turismo En desarrollar un producto Como son los sellos turísticos Hoy contamos con las consejeras Con Rita Que lo impulsó Con Rita Martín Donde impulsó A través de una segmentación A través del Volcanic Experience Tratando de decirle Al turista de hoteles Mire Tenemos un producto Se lo vamos a mostrar Y le vamos a dar Esa degustación El año pasado La prueba piloto En Canarias Se hizo en Lanzarote Participaron Cuatro bodegas Y hubo un hotel Este año Este año Hay seis bodegas Que participan Y son diez hoteles Que reciben A esas seis bodegas Para enseñar Mostrar a los turistas Qué tipo de vino Tenemos Qué tipo de producción Tenemos Porque contamos Con dos valores añadidos No nos olvidemos Un sistema de producción Único en el mundo Como es el sistema de producción De ellos De las aéreas Y nuestra uva Malvacia volcánica La zona de producción De mayor malvacia En toda Europa Es Lanzarote Pues bien Gracias a esa oportunidad Mil turistas Mensuales Conocen Degustan Palpan La sensación Que supone Lo que es una botella De vino Lanzarote Que supone Territorio Paisaje Medio ambiente Esfuerzo Y calidad No me gustaría tampoco Dejar de nombrar Como no puede ser de otra manera La cámara de comercio Hoy contamos también Con el presidente José Torres También aquí Porque con la cámara Hemos desarrollado Una hoja de ruta Desde noviembre Perdón Desde verano Del 2009 Donde nos ha permitido El salir fuera Y tratar de exponer Nuestro producto Y nuestra marca Lanzarote Hemos hecho Una presentación En Gran Canaria Hemos hecho Tres misiones Comerciales En Alemania Con Dinamarca Hemos traído Al uno y medio Casi dos por ciento De la producción Está colocada En mercados Internacionales Fuera de España Eso es un éxito O tenemos que seguir Por esa línea Porque en la diversificación De mercados Y en la exportación De nuestra marca Y nuestro producto Conseguiremos Muchísimo Yo quiero Pasar ahora A leerles El acta Reunido Siendo las 14 15 horas Del día 3 de marzo El 2011 Aprueban por mayoría El punto tercero Del orden del día Acuerdo que proceda Para la calificación Dañada 2010 Calificando la cosecha Como Excelente Tras el informe Del panel de carta Del consejo regulador Reunido el pasado jueves 17 de febrero Otorgando una nota De 11,50 puntos Valor que está Dentro del rango De excelente Que va de 0 A 12 puntos Donde se acataron Los 25 tipos de vino Que fueron 10 malvacías secos 4 rosados 3 tintos jóvenes 6 semidulces 1 malvacía dulce Y un moscatel dulce Comentarles Que De los 17 años Que lleva el consejo regulador Calificando el vino Con esta calificación Que ha sido excelente Han sido 3 Las calificaciones excelentes El año 99 2002 Y el presente Han sido 13 Las calificadas Muy buenas Si bien es cierto Que algunas de ellas Rosando la excelencia Y una buena Lo cual creo que es importante No solamente El mostrar a la gente Que supone Nuestro sector Sino también Encima Decirles que La añada de este año Ha sido calificada Como excelente Que creo que nos va a ayudar Un poco más A impulsar ese desarrollo Comercial De nuestro producto De nuestro producto Este año La añada Es una añada En la que tanto Bodegueros Como viticultores Tenemos que sentirnos Agradecidos Tenemos que sentirnos Orgullosos Es una añada En la que ha estado Algo escasa de kilos Pero una añada Donde hemos ganado En calidad Hemos ganado en calidad Que se ha demostrado En la excelencia De nuestros caldos Para los vinos De malvacía Hemos conseguido Vinos más terpénicos Vinos que expresen Más las características De nuestra malvacía Volcánica Hemos conseguido Vinos con más boca Vinos más grasos Vinos más agradables A la boca Y bueno Vinos más fáciles De beber Para los vinos espumosos Todavía es algo pronto Ya que ahora mismo Se encuentran Haciendo Su crianza en botella Pero bueno Comentar que cada día más El cliente demanda Vinos espumosos De Vinos espumosos De Lanzarote Debido a su originalidad Son vinos muy Muy originales Y comentar Que también se están Elaborando Vinos espumosos Pues a partir de variedades Como la lista en negro Una variedad Que también ha tenido Un comportamiento excelente Este año Y bueno Una variedad La que cada día más Estamos sacando Partido en Lanzarote El desconocido De los vinos De Lanzarote Quizás del que menos No se hable Es del rosado Y sin embargo Es uno de los vinos Más completos Y que más Marida Con casi todos Los platos Que podamos tomar Los rosados Se sacan sobre todo De penesado suave O de sangrados De la uva tinta Pero se elaboran Como si fueran Vinos blancos Son vinos Muy enfrutados Con bastante acidez Que marida Lo podemos tomar Desde un simple Aperitivo Tomarlo Perfectamente bien Con un pescado O un marisco Incluso Marida Perfectamente Con una carne Incluso una carne De bastante corpulencia Es un vino Que nos va a salir Digamos Del apuro En cualquier momento Que no sabemos Con qué maridar Cualquier tipo de plato Sin embargo Es un vino Que no se habla mucho De él No se consume Pero que es un vino Exquisito Porque tiene las características Digo De un vino blanco Pero además También tiene todas las propiedades Que puede aportar La uva negra En el caso De los vinos tinto Yo les invito A que este año Una añada Excelente En los vinos rosados De Lanzarote En el que la fruta Es muy eminente La frescura que tiene Son vinos exquisitos Les invito Que este año 2011 Se vistan de rosa Y comiencen a disfrutar De esos rosados Que además verán Que es un vino elegante En la mesa Es un vino Que va a decorar Mucho en la mesa Y que seguro Que no les va A dejar indiferente Recuerden Siempre Que tomar una botella De vino De Lanzarote Cualquier tipo de vino Que sea Va a contribuir A mantener nuestro paisaje Y sobre todo A preservar nuestro patrimonio Los tintos Han sacado Una valoración Estupenda En lo que es La cata De los 30 vinos Catados Para sacar La calificación De la añada Los 3 mejores puntuados Fueron 3 tintos Tintos jóvenes Y creo que es un año Muy bueno Para poder Ver Que Lanzarote Que es un año Tintos estupendos Y bueno Hoy Quiero que También me gustaría Que catar A lo que son Las maceraciones carbónicas Que son vinos Que poca gente Conoce En Lanzarote Y que se están Haciendo cosas Diferentes Aparte de que Estamos intentando Buscar un potencial Mayor para poder Empezar a hacer Ya hay crianza Y intentar Sacar un buen potencial Para meter en barrica Y poder hacer cosas Más potentes No